¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión deseo hablar sobre tres puntos en concreto. El primero es sobre un rumor no ha sido confirmado oficialmente, pero casi podría tomarlo de esa manera. Resulta que el MMORPG Blue Probable estaría en desarrollo también para dispositivos móviles. Y esto me sorprendió bastante. Ya saben que esta entrega con diseño anime originalmente solo estaba destinada a PlayStation 5, Xbox Series y PC. Pero ahora ha surgido este rumor sobre su versión para móviles y no es algo que simplemente pueda descartar porque la importante compañía financiera Bloomberg informa que esta versión es una realidad que están trabajando en ella y sería Tencent el encargado de publicarlo además de estar trabajando en su creación. En adición les comento que el publisher en occidente es Amazon Games con respecto a su versión para consolas y PC. Cabe mencionar que esta información ha causado la preocupación y ya desde ahora el descontento del público, la gran mayoría, pues varios estábamos siguiéndole en rastro, estábamos atentos de cualquier novedad sobre Blue Protocol desde hace años cuando recién se anunció. Incluso antes de que se revelara también la existencia de Tower of Fantasy y solamente había sido anunciado para PC Consolas. Por lo tanto, yo mismo esperaba con muchas ganas este MMORPG porque aparenta pertenecer al género clásico, al original de los multijugador masivo en línea. Pero ahora que sepamos que prácticamente se puede confirmar, prácticamente no es confirmado oficialmente, sobre una versión para dispositivos móviles, pues realmente es de preocupar sobre el futuro del juego. Esto podría cambiar la línea de desarrollo y que termine convirtiéndose en un MMORPG más que proliferan tanto en iOS y Android. Espero que realmente solo sea un port y que no hagan un desastre de este título que todavía no se ha lanzado globalmente. Aprovechando la ocasión también les informo que este juego ya se lanzó oficialmente en Japón en consolas y PC. Y aunque al inicio cualquiera podía registrarse, instalarlo y jugarlo sin ningún problema, rápidamente, muy poco después de haberse lanzado en ese país, aplicaron el bloqueo del IP y no solo eso, sino que empezaron a banear las cuentas de los extranjeros pero a lo bruto. Cayeron muchas cuentas en muy muy poco tiempo y así continuaron y es por eso que no es una opción, es por eso que tampoco publiqué su gameplay. No quiero emocionarlos por nada, su lanzamiento global estaba planeado o esperaban a que ocurra en este año 2023, pero terminaron postergándolo hasta el 2024. La siguiente noticia que deseaba compartir es acerca de un nuevo título que acaban de revelar. Big Game Studios, el mismo desarrollador de la versión para móviles de Black Clover, cuyo lanzamiento parcial ya se ha llevado a cabo, el gameplay ya se ha publicado en el canal, ha compartido el teaser de su nuevo juego Breakers Unlock the World, el cual ha sido presentado como un RPG con diseño anime que está en desarrollo para Android, iOS y PC y eso es lo que me motivó a compartir su revelación porque es un título multiplataforma, aunque por el momento no se sabe nada más, no sé qué es lo que podemos esperar de su contenido. Por otro lado, se espera que tengamos información más completa, más concreta sobre Blue Protocol y Breakers en el Tokyo Game Show de este año 2023, que se llevará a cabo desde el 21 hasta el 24 de septiembre. Y durante este evento también estará disponible la demo de Breakers Unlock the World, así que habrán algunos afortunados que ya estén probando este nuevo producto con anticipación. Por último, no podía faltar en este canal que hablara en algún momento sobre Mortal Kombat 1, una entrega que pertenece a una franquicia de peso. Este nuevo juego ya está disponible para quienes compren la edición premium, porque este pack les ofrece unos días de acceso anticipado. Pero si no quieres comprar ese pack, si no puedes tampoco hacerlo, entonces sólo queda esperar hasta su lanzamiento oficial, el cual se llevará a cabo el 19 de septiembre de este año 2023 en PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series y PC. De verdad que le tengo muchas ganas a este título y además esos personajes de la colaboración también me interesan bastante. Y bien, eso sería todo por ahora. Espero que haya sido de su interés. Ya saben que, como siempre, la información relevante va a estar en la descripción. Ahora sí, me despido. Muchas gracias por su tiempo, por haber visto este material. Muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios. Les deseo lo mejor. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!